A través de sus redes sociales, Andy Rivera expresó lo que pensaba sobre la relación de su padre, el cantante de música popular Johnny Rivera, quien ha sido bastante criticado por tener una novia junto a él, una pareja 30 años menor. Acabe de recordar que hace pocos días esta relación entre la mujer Jenny López y Johnny Rivera se confirmó por los dos implicados. A partir de ese momento, ambos han sido blanco de críticas por los internautas. Ahora bien, Johnny también dijo lo que pensaba, comentó que estaba cansado de que lo llamaran gay o incluso de que lo cuestionaran por estar tanto tiempo soltero. Por otro lado, Andy Rivera, después de que se le preguntara por esta relación en su Instagram, respondió que lo apoyaba al 100% a su padre, pues él siempre ha estado con el cantante reggaetonero en todas sus decisiones. ¿Quién soy yo para opinar de la vida de los demás? Él ha sido el que más me ha apoyado en mi felicidad en donde yo la encuentre, expresó Andy Rivera, y así dejó callados a muchos que pensaban que supuestamente Andy no estaba de acuerdo de la relación de su padre con esta joven. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.